¿Existió Jesús históricamente hablando? ¿Hay pruebas históricas de la existencia de Jesús? Te adelanto que sí, pero en esta época surge mucho esa pregunta y también las respuestas aventuradas de los que te dicen que no, sin indagar mucho en el tema. Pero hay que distinguir dos cosas de donde viene la confusión. Se habla de pronto de la existencia histórica de Jesús, creo que por dos razones. Es curioso que si tú te pones a ver la historia de prácticamente todos los fundadores de religiones antiguas, a todos les pasa lo mismo y es que su existencia es absolutamente dudosa. Es decir, es dudosa y con pocas pruebas, tirándole a ninguna, la existencia del Buda. Es dudosa y con muy pocas pruebas la existencia de Zaratustra. Es dudosa, con algunas pruebas, pocas, la existencia de Jesús, del fundador del taoísmo, del outset, muchísimo menos. Sócrates, no hay ninguna prueba de la existencia de Sócrates. En fin, pero con el tema de Jesús además pasa esta situación que se comenta mucho, que de pronto la biografía o más bien las obras de Jesús, los milagros de Jesús, el nacimiento de Jesús, se parecen muchísimo al de Horus en Egipto, al de Mitra en Persia y buscándole un poco al de Apolo entre los griegos. Entonces claro, que existan otros dioses que nacen o hijos de dioses que nacen el 25 de diciembre, hace dudosa la existencia de Jesús. Que existan otros dioses o hijos de dioses que nacen de doncellas vírgenes, igual que Jesús, hace dudosa la existencia de Jesús. Que haga tanto héroe griego que desciende al inframundo, se enfrenta al dios del inframundo y asciende, como hace Jesús tras su muerte, hace dudosa la existencia de Jesús. Hay que distinguir aquí entonces dos cosas. No es lo mismo la existencia histórica del personaje que su biografía. Voy a tratar de aclarar este punto. Me parece que la existencia histórica de Jesús es absolutamente confiable y comprobable históricamente con documentos. Me refiero a el hecho de que el personaje al que llamamos Jesús de Nazaret, que tenía discípulos, que tenía un movimiento sectario dentro del judaísmo y que fue crucificado, acusado por Roma de sedición, existió. Lo que no es real es toda la historia que se cuenta de él y entonces eso puede ser confuso. Hablemos primero de su existencia. A ver, están los documentos en los que no podemos confiar del todo, que son los evangelios. El evangelio más antiguo de todos, de los aprobados por la iglesia, el evangelio de Marcos. Es un texto que debe ser del año 60-65. Estamos hablando de unos 30 años después de la muerte de Jesús. Si tú lees el evangelio de Marcos, es muy escueto, muy pequeñito. Prácticamente no narra milagros y ni siquiera te habla de su resurrección. Es de los más confiables. Claro, te cuenta algunas cosas que tampoco nos dicen mucho, ¿no? Pero sabemos, bueno, que nació, que dijo que tiene ciertas parábolas, que se le atribuyen algunos milagros, pocos, en Marcos, y donde termina el evangelio de Marcos, que después de su muerte, cuando van a buscar el cuerpo, el sepulcro está vacío. El evangelio de Mateo y el evangelio... Bueno, el evangelio de Mateo está basado en el de Marcos y está basado en dichos y hechos de Jesús. Solo que a partir del evangelio de Marcos, que ya es después del año 70, una vez que Roma ha destruido el templo de los judíos, hay mucho interés, por un lado, en marcar una distancia con el judaísmo y hay mucho interés en hablar del Jesús de la fe, mucho más que del histórico. El evangelio de Lucas es relativamente confiable porque Lucas, en teoría, entrevista a personas que conocieron a Jesús. El evangelio de Juan, que no lo escribe el discípulo Juan, es un evangelio del año 120 de la era cristiana, no tiene nada que ver con la existencia de Jesús, es mucho más cristología, filosofía acerca de lo que es Cristo. Y están las cartas de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso menciona cosas muy descuentas, menciona la última escena, menciona la muerte y menciona la resurrección. La resurrección, desde luego, nunca podrá ser un hecho histórico y a Saulo de Tarso no le interesa el personaje histórico, le interesa el Jesús de la fe. ¿A quién más le podemos hacer caso? Bueno, el famosísimo Flavio Josefo, historiador judeo-romanos, es judío, con ciudadanía romana, que en el año 95 escribe sus antigüedades de la historia judía y ahí lo menciona de una forma muy curiosa, porque no menciona a Jesús, menciona a su hermano Santiago, porque Santiago es hermano de Jesús. Pero es muy interesante porque Santiago es prendido y ejecutado por los romanos y eso es lo que va a criticar Flavio Josefo. Y entonces te habla de Santiago, en una sociedad en la que no hay apellidos, tienes que dar más referencia para saber de quién estamos hablando, y Flavio Josefo dice Santiago, el que era hermano de Jesús, al que llamaban el Mesías y que tenía discípulos y que fue ajusticiado por Roma. Ese simple hecho es importantísimo. Ni siquiera está hablando de Jesús, está hablando de otra persona, Santiago, pero para que sepas quién es, te da una referencia que evidentemente la gente ubica, si no, no te daría esa referencia. Santiago, el hermano de Jesús, ese al que llamaban el Mesías, dicho eso de forma despectiva, y que fue ejecutado por Roma. Ahí tenemos su existencia histórica, que solo nos dice, si luego lo juntamos con lo que dicen dos historiadores romanos, Tácito y Plinio el Joven, que escriben también por ahí del año ciento y poquito, no de Jesús, sino del movimiento que se le atribuye a Jesús, y te hablan de igual, de que fue ajusticiado por Roma y demás. No se sabe nada de la vida de Jesús con estos historiadores, pero se sabe que existió. Se sabe que nació, se sabe que tuvo discípulos, se sabe que dio parábolas, que tenía una secta, digamos, y que fue ejecutado por Roma por el tipo de cosas que decía. Sabemos que existió. Lo que te cuentan de él los evangelios, tal vez eso no pasó, ¿sí? Pero que gran parte de su biografía sí esté basada en acontecimientos míticos de otras religiones, no le quita su existencia. Le quita la veracidad a la biografía. Pero los evangelios ni siquiera pretenden ser biografías, son enseñanzas religiosas. Entonces, claro, ¿nació el 25 de diciembre? No, por supuesto que no. ¿Fue hijo de una mujer virgen? Bueno, si me preguntan a mí, no, por supuesto que no. Descendió al inframundo, derrotó a Satán y resucitó. Bueno, la de la resurrección, diría Saulo, es el donde se basa la fe, entonces es un tema de fe. Pero que se parece a todos los semidioses griegos. Pero es que con Jesús lo que hacen los que escriben los diferentes evangelios, incluso los que luego no serán aceptados por la iglesia, es a través de las parábolas, que son como los sutras del Buda, a través de las parábolas se da la enseñanza espiritual mística de Jesús. Y su vida la convierten en un viaje del héroe. La narrativa tradicional de la mitología antigua que es el viaje del héroe. Entonces, tienes un viaje del héroe en Jesús, que realmente es tu viaje, como lo puedes ver en Perseo, en Teseo, en Odiseo, pero también en los personajes bíblicos y también en los Avengers, ¿no? Y también en el Señor de los Anillos y demás. El viaje del héroe es la mitología clásica por excelencia. Entonces, la vida en la que se enmarcan las parábolas de Jesús es un viaje del héroe. Esa vida no es la vida de Jesús. Las parábolas que se le atribuyen, eso ya es tema de otra plática, algunas se consideran muy veraces, otras no tanto. Pero su existencia histórica es un hecho. El tema es que su existencia histórica nos dice, sabemos que nació, sabemos que empezó a predicar alrededor de los 30 años, que tuvo seguidores y que fue ejecutado. Esto no sabemos de él. Pero eso es incontrovertible. Luego está el tema de que, ya como detalle para terminar, Jesús, según todos los estudiosos del tema, habrá nacido en torno al año 4 antes de Cristo, porque para el año 0, que no existe, digamos, pero para ese momento, el rey Herodes ya había muerto. Entonces, Jesús nació entre el 5 y el 4 antes de Cristo y murió entre el 30 y el 32, porque tampoco es histórico que haya muerto de 33 años. Ese es otro símbolo. El 33, desde los pitagóricos, es el número de la iluminación. Y no hay que olvidar que el cristianismo, aunque nace del judaísmo, fue una religión construida por filósofos y teólogos griegos.